Ahora más, muy singulares Todos viven nos fríos polares O grande es o polar, xoca coas ondas O seu pequeno ensina a pescar Animais, muy singulares Todos viven nos fríos polares O reno que reside en los fríos gaviares Observa os seus cornos, son espectaculares Animais, muy singulares Todos viven nos fríos polares Aquí a badea, a raña dos mares Os peixes rodean a dos besos Pequeais, animais Dona Saleta Que mala pata Otro día atompeime cunha vaca Dejando diez quixen falar Punga guitarra puxose a tocar Punga guitarra puxose a tocar Que quixen falar A batería puxose a tocar Punga guitarra puxose a tocar Dona Saleta Punga guitarra puxose a tocar Punga guitarra puxose a tocar Punga guitarra puxose a tocar Otro día Otro día Junja هم